Una jugada de microfútbol, la amarró, se la llevó, se la pegó y buscó que le dieran el penalti. ¡Se va a tomar el coro de penalti! Que está muy bien quitado además, ¿no? ¡Sí, señor! ¡A ver quién le va a pegar! ¡Va a ser el mismo Esparza! ¡El que la va a jugar en el punto blanco! Recordando que fue Esparza quien hizo la primera notación de Catanales en este torneo. ¡Se va a tomar el coro! Juega de todos los dos y también será arquero. ¡La comó Esparza! ¡El portero aliza guarda 20 niños! ¡Un, dos, tres pasos hacia atrás para pararse en la raya de gol! Se llama un otro jugador a destacar y para hacerle seguimiento. Eso está muy bien porque ya le voy a preguntar, ¿no? En una selección deben de ser 25 jugadores, yo diría que los 25 salen de este torneo. ¡Le va a pegar Esparza para pegarle por parte del presentativo el equipo de Cardenales! ¡Esparza ya se acomodó! ¡Perfil de derecha! Aquí puede estar el gol de la honrilla del equipo Cardenales. ¡Eso sí, Jorge Borpilla lo pegará para Esparza! ¡Arranca Esparza! ¡Perfil de pierna derecha! ¡Toma el impulso respectivo Esparza! ¡Cuatro de la tarde y siete minutos en territorio primero! ¡Arranca Esparza! ¡Esparza que Marisa lo mira! ¡El pito va a sonar y espectácte con la Gaitana! ¡Esparza! ¡El pito sonó! ¡Esparza! ¡La derecha al marco de la suerte! ¡Gol! 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 ¡Esparza! ¡Qué tal! ¡Gol! ¡Esparza! ¡No!